Te extraño mas que nunca y no se que hace Despierto entero en mi cuerpo al amanecer Espero otro día verte vivir sin ti Tanto era diferente cuando estabas tu La gente pasa y pasa siempre es tan igual El ritmo de la vida siempre es igual Era todo diferente cuando estabas tu Si era diferente cuando estabas tu No hay nada mas dificil que vivir sin ti Sufriendo esta espera de verte llegar El frio de mi cuerpo pregunta por ti Y no se donde estas No me haces falta Siempre soy tan feliz No hay nada mas dificil de vivir sin ti Sufriendo esta espera de verte llegar El frio de mi cuerpo pregunta por ti Y no se donde estas Si fuera tan dificil no seria tan feliz Siempre tanto no es igual El ritmo de la vida me parece igual Era tan diferente cuando estabas tu Si era diferente cuando estabas tu Si era diferente cuando estabas tu Y no se donde estas Es muy difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frio de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Es difícil vivir sin ti Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios dijeron Fuera de aquí Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía un audismo Profundo y negro Como mi suerte Quise ya al olvido Al olvido Jalisco Por aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Y lloraron De mi alma sin fuerza Alcé mi copa Yo brindé por ella Para todos ustedes mis amigos ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Cómo voy a caer en este amor Me mata, me encierra, me tiene tan a gusto Me quiere, me adora, me trae tan ángel tuyo Me trae mi vida, cualquier sea mi gran dolor ¡Yanigo! ¡Soy! Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra, que antes de mis antojos Me quiere, me adora, me quiere con gran especie Y así es mi corazón, el amor Cómo fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, me encierra, ante la gente Me quiere, me adora, me tiene Me tiene mucha paciencia Mi vida, cuál es mi gran amor ¡Soy! 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 ¡Soy!